¡Qué calidad y técnica! ¿Y usted por qué sabe de técnica? Porque soy Jim Gibbs, el técnico de la RJ Reynolds, que elabora King Filtro y usted es el King de la cantera. Él mismo, oiga, y la calidad y la técnica de King Filtro se pasan. La RJ Reynolds es conocida mundialmente y famosa por su técnica tabacalera, que garantiza la calidad y el rico sabor de King Filtro. ¡Qué calidad y técnica! King Filtro, calidad y técnica certificada.